Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 palabras que tú jamás debes de pronunciar si te dedicas al mundo de las ventas. ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de qué horas estés viendo este video, igual me presento, yo soy Antonio Arreguín y soy un potenciador de la capacidad humana y me dedico mucho a entrenar a personas para que superen sus retos en su vida, sobre todo en las ventas, en el desarrollo personal, etcétera, etcétera, etcétera. Y el día de hoy te quiero compartir un video, este video que estoy transmitiendo para ti, para enseñarte 7 diferentes palabras que tú jamás debes de pronunciar si tú quieres vender algo. Y es que déjate, explico una cosa. Es un error muy común el que nosotros, por no saber vender, hablemos como hablamos así normal en la vida. Y déjame decirte algo, cuando estamos vendiendo, estamos haciendo, aun cuando sea de forma muy natural, un performance, un performance, una actuación. Porque en las ventas se trata de transmitir algo. Y eso exactamente es lo que te quiero compartir el día de hoy. Que cuando estamos nosotros transmitiendo algo, debemos de saber exactamente qué nosotros como vendedores, debemos de saber qué es o cuál es la emoción que queremos impactar y que queremos sembrar en la mente, en el corazón y en el estómago de nuestros clientes. Sí, lo dije así, también el estómago, porque hay palabras que se sienten en el estómago, hay palabras que se sienten aquí en el pecho y en el corazón, y hay palabras que resuenan en la mente. Déjame compartirte el día de hoy 7 diferentes palabras que tú jamás deberás pronunciar si es que quieres tener cierres de ventas. Estas palabras son palabras que se han estudiado mucho y que tienen un impacto negativo en el comportamiento de tu cliente o de tu prospecto. Y eso aleja a tus compradores. Cuando nosotros no sabemos vender, hablamos y decimos cosas por decirlas. Palabras, palabras que no sabemos hacia dónde van. Frases que no sabemos lo que van a impactar. Me han preguntado en muchas ocasiones si el vendedor nace o el vendedor se hace. Yo creo que todos los vendedores nos vamos haciendo y nos vamos formando a lo largo de nuestra vida. Cierto. Algunos tenemos la oportunidad de nacer en casas de familias emprendedoras o de comerciantes, de comercios, de negocios. Y ahí nos vamos enrolando. Pero hay personas que no y aún así desarrollan una habilidad de persuasión. La gran mayoría de las personas que están en el mundo de las ventas no saben vender porque utilizan esta profesión maravillosa como un recurso para sobrevivir y salir adelante y no como un estilo de vida. Yo no conozco a ningún emprendedor exitoso, a un empresario exitoso que no sea un vendedor estrella. Todos los que tenemos éxito en los negocios somos súper vendedores y nos vamos capacitando y nos vamos entrenando. El día de hoy en este entrenamiento yo te garantizo que tú vas a aprender cosas bien poderosas. Así que ve preparando la libreta, ve preparándote para estar anotando porque te voy a arrojar carnita. Y va a ser, va a ser esta una charla breve que de hecho es una charla previa al entrenamiento que vamos a tener mañana, 22 de abril, en el webinario Textos que Venden, que es totalmente gratis. Y que no sé si tú ya te inscribiste y si no te has inscrito, más vale que te inscribas porque ahí te voy a revelar cosas bien interesantes. Y ahorita te voy a decir qué vas a ver mañana en el webinar Textos que Venden, ¿ok? Pero ahorita lo que te quiero presentar yo son esta serie de siete palabras que le llamo yo palabras obscenas. Son palabras que lastiman, que lastiman tu negocio. Y no son obscenas para la persona que lo recibe, sino son obscenas para tu negocio. ¿Qué es algo obsceno? Algo obsceno es algo grosero, es algo grotísimo. Es algo que no genera confianza, ni seguridad, ni da tranquilidad. Una palabra obscena es una palabra que aleja a las personas. No sean obscenos. No hablen por hablar. Aprendan a vender. Aprendan a hacer textos que venden. Y hoy te voy a hablar de la antítesis del texto que vende. Este es el texto que no vende. Son las palabras que no venden. Así que, sí, ok, estoy haciendo un poquitito de tiempo para que entre más gente. Y en el Inter, tú comparte el video. ¿Qué te cuesta? Comparte el video para que lleguemos a más personas. Empieza a ser una lluvia de corazoncito si estás en Facebook. Y empieza a hacer comentarios si estás en Facebook. Y también en mi canal de YouTube, Antonio Arreguín Oficial. Además, déjame decirte que dentro de poco te voy a traer una gran cantidad de sorpresas, de cursos, inclusive cursos gratuitos. Te voy a dar un curso gratuito. Estoy preparando un curso gratuito. Cursos gratuito, gratuito, gratuito. Desde el principio hasta el fin. Que te va a volar la tapa de los dedos. En serio, estamos preparando un material. Yo y mi equipo, maravilloso. Así que, váyanse presentando de qué parte del mundo te estás conectando. Habemos una gran cantidad de personas en este live, en este video. Gran cantidad de personas, pero comenten. Vayan comentando de dónde estás sintonizando. Dime qué negocio tienes, porque a lo mejor puedo utilizar algún ejemplo tuyo. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar con la palabra número uno. Siete. Otra vez. Tres, dos, cuatro. Siete palabras obscenas que tú jamás debes incluir en tu vocabulario. Y si los utilizas, arráncalo y lánzalo a la basura. Porque esto no te va a hacer ganar dinero. Siete palabras. La primera de ellas. Compra. Compra. Te invito a que compres. ¿Sí? Es la oportunidad para que tú hagas esta compra. La palabra compra genera rechazo. A nadie le gusta comprar. A nadie le gusta que le vendan. Entonces, el ser humano lo que quiere entonces es recibir beneficios. La compra lleva implícita un gasto de energía. Y el gasto de energía es pérdida de energía. Y a nadie le gusta. A nadie le gusta gastar energía. Entonces, evita decir compra. Por tu compra tú vas a recibir. No digas por tu compra tú vas a recibir. Puedes decir, en tu inversión, además, tú vas a recibir, que es diferente. ¿Sí? En tu adquisición, adquirir es algo que yo gano. ¿Sí? Utiliza palabras que generen ganancia en tu cliente. Compra. Comprar es la acción en la cual yo te vendo algo. Y a ti no te gusta que te vendan nada. Entonces, ten mucho cuidado. Parece sencillo. Y sabes una cosa, y a lo mejor voy a hacer cortocircuito en tu mente, porque como tú estás tan acostumbrada y acostumbrado a utilizar esta palabra, vas a decir, pues, yo siempre lo he utilizado. Pues, ya no la utilices. Te tiene que ir mejor o a lo mejor por eso no te va tan bien. O te puede ir mejor si tú quitas esta palabra obscena de tu vocabulario de ventas. La segunda palabra es la palabra perdón. Perdone usted. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Perdón de qué? ¿De qué pides perdón? ¿De qué estás pidiendo disculpas? Disculpe, señora. No. ¿Cuál disculpa? ¿Cuál perdón? Quita esta palabra y esta actitud de tu mente y tu vocabulario. Te voy a decir por qué. Porque los que ofrecemos un producto, un servicio, quienes vendemos, estamos agregando calidad de vida, valor a la vida de las personas. Con tu producto o tu servicio. Si tú no estás agregando valor, entonces dedícate a otra cosa. Tu producto no sirve. Tu servicio no sirve. Tú debes estar como vendedor, como emprendedor, totalmente convencida, convencido de que yo te voy a entregar a ti algo tan valioso que te va a mejorar tu calidad de vida. Entonces, ¿qué chingos andas pidiendo perdón? No pidas perdón. ¿A poco? Oye, te vengo a regalar esto y o te vengo a dar esto, perdóname por dar. No, ¿cómo perdón? Eso, en serio, en la cultura latinoamericana, como la autoestima está tan bajo, como la seguridad propia está tan baja, ahí andamos pidiendo perdón. ¿De qué? ¿Sí me explico? ¿Sí? Pues bueno, déjame decirte algo. La tercera palabra. Seguimiento. Te mando este mensaje para darle seguimiento a la propuesta que te mandé. ¿Cuál seguimiento? ¿Cuál seguimiento? Mira, hay muchas técnicas de seguimiento. En mis cursos yo manejo siete diferentes técnicas de seguimiento inteligente y jamás pronuncio la palabra seguimiento. De hecho, el seguimiento inteligente es aquel que se da sin que la persona sepa, se entere o sienta que le estoy dando seguimiento. Porque en lugar de seguimiento yo le doy contenido. Te quiero mandar esta información de alto valor. En lugar de decir, llamo para darle seguimiento a la propuesta. Sé que estás muy interesada en este producto que tú me has solicitado. Quiero entregarte valor y quiero que puedas gozar de este servicio. Y no dices para nada la palabra seguimiento. Porque la palabra seguimiento yo lo entiendo como perseguimiento. Yo ser humano. Yo personal. Yo tu cliente, me entiendo como que, ¿este cuate qué quiere? Quítate de aquí, ¿no? Es como cuando entras a una zapatería o a una tienda de ropa y va el intendente o la intendente o la persona que te va a atender, pues, va la persona que te va a atender. Y está. ¿Le puedo servir en algo? Gracias, estoy viendo. Aquí estoy a sus órdenes. Excelente, muchas gracias. O sea, ni siquiera tienes que hacer eso. Ese acercamiento también en el punto de venta no es muy positivo. Cuando te acercas y preguntas eso. En lugar de eso, puedes tú acercarte y decir, ya vio qué hermosos los vestidos que tenemos. Estoy aquí para cualquier cosa. Y listo. O sea, ya, ya sabe. La persona que tú estás ahí para apoyarle en sí. Queda estrictamente prohibido mencionar la palabra seguimiento en tus ventas personalizadas o en tus textos cuando los vayas a mandar a través de correos electrónicos. Porque es terrible que hay un correo electrónico y diga, este correo es para darte seguimiento. Pues, no. No, no me has agregado el valor suficiente para entenderte. ¿Sí? Bueno, listo. Vamos. Cuarta palabra. Y a lo mejor voy muy rápido, pero quiero que sea mucho contenido de valor. Este video que estamos haciendo tú y yo. Oye, esta palabra me llama mucho la atención. Y la voy a complementar con una frase. Confía. Jamás le digas a tu cliente o tu prospecto, confía en mí. Tenme confianza. No digas eso. ¿Por qué? Porque, o sea, en programación neurolingüística estás diciendo todo lo contrario. De hecho, o sea, los malos le dicen a los buenos, confía en mí. No te va a pasar nada. ¡Oh, qué terror! O sea, no tienes que, la confianza como tal no se dice. La confianza se demuestra. En lugar de decirle, confía en mí, tú puedes decirle, ¿sabes? Hay muchísimos clientes que, como tú, han tenido la certeza y seguridad de tomar una decisión fantástica. Déjame demostrártelo. Y le muestras un videíto, un testimonial o cualquier cosa. Y entonces, la confianza, así se da, así se gana. No se dice, confía en mí. No te voy a fallar. ¡Uy, eso es terrible! ¿Sí? Eso es terrible. En lugar de decir, confía, puedes decir, te garantizo que. Te aseguro que. En lugar de decir, confía, ¿me siguen? A ver, pausa y les pregunto, ¿les está sirviendo esto? ¿Les hace sentido? ¿Sí? ¡Buenísimo! ¡Trust! ¡Trust en mí! Le cantaba la víbora al niño del libro de la selva. Mira esto, qué padrísimo, ¿no? Sí, cierto. Le decía, ajá. Le decía la víborita, confía en mí. No te va a pasar nada, niñito. Y se lo traga, ¿no? Bueno, pero lo salvaba y ya le hicieron. ¡Buenísimo! ¡Saludísimos! ¡Gracias! Dice, buenísimo. A mí me funciona mucho, justo como tú lo dices. That's it. Ahí está. ¡Buenísimo! ¿Cómo se siente hoy? Disfruta esta oportunidad de adquirir algo para usted. ¡Listo, Nacho! ¡Buenísimo! Bueno, chicos, yo les dije que hoy voy duro y dale. Duro y a la cabeza, sin mucho rollo ni nada. Cinco. Quinta palabra, obscena, que tú te tienes que quitar de tu vocabulario si quieres vender más. Por eso esto se llama textos que venden. Y mañana, mañana es el webinario textos que venden. Mañana yo te voy a compartir varias cosas bien poderosas. Es más, desde que te voy adelantando. Mañana te voy a compartir algunos hacks mentales o, digamos, gatillos mentales que hacen que tu cliente... Así, voy a decir, va bien. No, 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 va bien. Bueno, que hacen que tu cliente sienta seguridad, confianza contigo y tranquilidad para que tú le puedas ofrecer tu producto. Gatillos mentales. Voy a platicar mañana. Palabras que activan la mente, que activan la mente de manera positiva y que generan seguridad y confianza con tu cliente. ¿Ok? No te has inscrito. Por aquí mi equipo va a poner el link. Mi equipo va a poner el link para que tú te inscribas en la clase que voy a tener mañana y que es totalmente gratis. Además de hablarte de los gatillos mentales, te voy a compartir un método, un método que te va a ayudar a armar frases poderosas. Si tú estuviste en mi clase, en la masterclass, la semana pasada y crees que esto es lo mismo, nanáis. Es una clase totalmente diferente, con mucho valor, que te voy a complementar información. Si estuviste en mi clase anterior, la del pasado jueves, tienes que venir a esta para que siga sumándote valor. ¿Vale? Buenísimo. Por aquí está mi equipo. Déjenme ver. Por aquí está mi equipo que ya está poniendo pim, pim, pim. Ahí está, mira. Ahí está el link. Dale click. Pones tu nombre. Pones tu correo. Te metes al grupo de WhatsApp. Listo. Ah, la clase no va a ser en Facebook y no va a ser en YouTube. La clase va a ser en mi plataforma personal. Así que si tú dices, ay, al rato la subí al Facebook, no la voy a subir al Facebook. Va a ser en mi plataforma personal y te tienes que registrar. Sí o sí. Listo. Aquí te voy a poner un banercito también, digo, para írtelo recordando. Dale. Palabra número 5. Ay. Creo. Híjole, esta cosa me choca. Esta palabra es de las que más me repatean a mí. ¿Sabes por qué? Porque como un vendedor va a decir, creo que mi producto le puede solucionar su problema. No. Creo es duda. Mira. Creo es dudar. Nada de que creo. Creo que sí. Creo que sí es no. Esta palabra, ¿sabes una cosa? Ay, Dios. De hecho, me adelanté, ¿ah? Porque la palabra número 6 es la palabra duda. O duda. Bueno, aquí voy a hacer una sincronización. La palabra creo te lleva a la duda. Entonces, jamás digas creo. Esta palabra normalmente la utilizan las personas que están iniciando en las ventas. Si tú eres manager, supervisor o tú tienes vendedores a tu cargo, presta mucha atención porque esto, creo, la repiten mucho los nuevos vendedores. Esto. ¿Por qué? Porque no conocen el producto. Normalmente cuando tú conoces algo, no dices creo. Tú dices, estoy seguro totalmente que sí. Y si tú no sabes la información, tú dices, yo estoy completamente seguro que las ventajas y los beneficios que le voy a otorgar son estos. El que usted me está, lo que usted me está preguntando es algo que sin duda se lo voy a responder por un mensajito. Entonces, tú abres la ventana, tú no estás diciendo, tú no estás diciendo, creo, creo que sí. O sea, da la oportunidad a que después le resuelva la duda. ¡Duda! Esa palabra. Sobre todo viene cuando estamos haciendo cierre de ventas. Entonces, los malos cerradores le dicen a sus prospectos, ¿qué duda tiene? ¿Qué duda tiene? Abres, o sea, abres la caja de Pandora para que te saquen todo el arsenal. ¿Qué duda tiene? Pues tengo la duda de que no sé si me va a beneficiar tu producto, ¿me entiendes? No preguntes qué duda tiene. Al contrario, tú, el cerrador de ventas, el verdadero cerrador de ventas es muy proactivo. Entonces, en lugar de decir, ¿qué duda tiene? Le dice, estoy seguro que este producto es lo que usted está buscando. O tú puedes preguntar, ¿esto es lo que usted está buscando? Y es diferente decir, ¿qué duda tiene? La persona te puede decir, ¿esto es lo que usted está buscando? Y la persona te puede decir, no del todo. Perfecto. ¿Qué es lo que más le ha gustado? Y dígame, ¿qué es lo que me hace falta a mí para complementar la información? Entonces, cambias. O sea, el tema de la venta, la neurolingüística aplicada a la venta es muy potente. Yo que te hablo de neuroventas, de neuromarketing, de neurolingüística aplicada a la venta. O sea, todas estas palabras se conectan durísimo con la mente inconsciente. ¿Sí? Y a nadie le gustan los vendedores dudosos. ¿Sabes? Siete. Palabra número siete. Uy, esta sí es fea. Esta sí es, esta sí es obscena en verdad. Obscena, pero así grotesca, ¿no? ¿Se ve? ¿Se ve? Intentaré. Lo voy a intentar. ¿Cómo que lo vas a intentar? ¿Cómo que lo vas a intentar? No. Tú no lo vas a intentar. Tú vas a hacer hasta lo imposible por. Disculpe, este, y tendrán este producto en la fecha que estamos platicando. Lo voy a intentar. O sea, o sea, ¿qué falta de compromiso con tu cliente? Tú le dices, voy a hacer hasta lo imposible porque ustedes lo tengan. Y es lo mismo. Tú vas a hacer hasta lo imposible porque lo tenga, pero es un compromiso tuyo. Y no es una falta de... ¿Me sigues? Siete palabras obscenas. Y de hecho, hay muchísimas más. Te las voy a enseñar despuesito. Pero ahorita te quise traer nada más siete palabras obscenas que jamás debes de utilizar en tu vocabulario. Compra. Haciendo un rápido resumen. Esta compra te va a dar, ¿no? O sea, a la gente no le gusta eso. No le gusta sentir que está gastando. ¿Sí? Perdón. Disculpe usted. ¿Sí? Perdóneme usted, señora. O sea, ¿cómo le pides perdón a una persona a la cual tú le vas a agregar valor? O sea, no se pide perdón por agregar valor. Seguimiento. Estoy dándole seguimiento a la solicitud que usted me hizo del presupuesto. No, no se dice seguimiento. Estoy dándole seguimiento. ¿Sí? Queda claro que usted está interesado en el producto y por lo tanto le hice yo llegar a una propuesta. Me encantaría saber si usted ya tiene definida su compra el día de hoy. Confía. Confía en mí. No vas a perder. A ver, imagínate, confía en mí, yo te voy a ayudar. Listo. Confiar es igual a desconfiar. O sea, no dices, no dices eso. Creo, creo que eso que me estás preguntando sí lo cubre mi producto. O sea, no sabes, no conoces tu producto. Duda. ¿Qué duda tiene usted? ¿Sí? Dígame si tiene alguna duda de la propuesta que le he hecho. Y es que es normal que digamos estas palabras cuando no somos vendedores con una mente entrenada. Y lo que yo quiero hacer contigo es entrenar tu mente. De hecho, yo soy un entrenador de mentes. No de mentes. No de gente de mentes. Entrenador de mentes. Y la peor de todas, intentar eso significa que tú no tienes compromiso con tus clientes. Así que, chicos y chicas, hasta aquí las siete palabras que te quería compartir el día de hoy. Y dice, por ejemplo, Anansi, dice, ya me inscribí, listo. Dice, María Aragón, ya estoy inscrita. Buenísimo. Ya me registré, dice Yadira. Buenísimo. Dice Astrid, ya me registré. ¿Y qué pasa con todos los demás? ¿Qué pasa con todos los demás? Mira, mi querido amigo, wow, el gran David Aguilar. El David Aguilar dice, estamos aquí para que juntos busquemos la forma de que nos funcione. En dar respuesta a los futuros clientes que no saben que estamos listos para brindarles soluciones. Que ni se imaginan que desde ya estamos creando. Todo eso, buenísimo. Dice Pati, sí, Toño, tus clases son nutritivas. Buenísimo, gracias, gracias. Ya estoy registrada, ya estoy registrada. A ver qué dice. Ya estoy adentro, dice Indiana. Dice Maribel, ya estoy inscrita. Listo. Dice, a ver, Carmen Rosa Zambrana, de saludo. ¿Ya te inscribiste, Carmen Rosa Zambrana? ¿Qué onda contigo? Berta de León, ya está registrada. ¿Y quién no se haya registrado? Créanme, si tú deseas incrementar tus ventas, si tú quieres llegarle a tu cliente de una manera mucho más persuasiva, honesta y sincera, tienes que aprender los secretos de la mente para crear textos que venden. Así que si tú quieres crear textos que venden, te invito mañana al webinario, que será totalmente diferente. Mañana tú vas a aprender varias cosas. Te voy a enseñar varios gatillos mentales que activan el deseo de tu cliente por comprarte. ¿Te gustaría saber eso? ¿Qué palabras seducen la mente de tu cliente? ¿Qué frases construidas seducen la mente de tu cliente? Y no solamente de tu cliente, lo puedes aplicar en tu vida cotidiana y normal. Te voy a enseñar una estructura diferente y nueva para que tú puedas redactar entonces guiones de ventas. Y lo puedas utilizar para tus correos electrónicos, tus mensajes de WhatsApp, para que lo puedas utilizar en tus publicaciones de Facebook, en tu Instagram, en tu TikTok, etcétera, etcétera. Te espero mañana. Mañana en punto de las 7 de la tarde, horario de la Ciudad de México, como empezamos el día de hoy. Sí, pero va a ser en mi plataforma. No va a ser por Facebook ni no va a ser por otro medio. Va a ser en mi plataforma. Regístrate. Quiero que tú aprendas a crear textos que venden. A ver, voy a leerte un poquitito antes de despedirme. Sí, yo te dije que iba a ser rápido. Mira, media hora, más que suficiente. Gente, ¿viste todo lo que aprendimos el día de hoy en menos de media hora? Buenísimo. Carlos Dojaques, dice, bueno, ya está registrada. Carlos, dice, ya está. El link, por favor. El link, por favore. El link, por favor, equipo. ¿Cómo me registro? Dice Margarita. Pues claro, ¿no? ¿Cómo me registro? Ajá. ¿Cómo me registro? Dice. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahorita les vamos a poner el link. ¿OK? A ver, por aquí viene el link. Yo aquí se lo voy a ir mostrando. Mientras mi equipo lo vuelve a publicar. Si por alguna razón no llegas a ver el link, vuelve. O sea, regrésate a los comentarios. Y en los comentarios mi equipo lo ha puesto como unas 10 veces. ¿Sí? Y pues como ahorita tú no lo has visto, no pasa nada, nada más chécalo. ¿Cómo te registras? Mira, le vas a dar click al link que está ahí en los comentarios, ese que dice eventosclickfunnel.com diagonal webinar textos que venden. Le das click, ping. Después del click, lo que vas a hacer es poner tu nombre, tu correo electrónico, voila, listo. Y ya te agregas al grupo de WhatsApp porque es importante que estés en el grupo de WhatsApp porque ahí es donde vamos a mandarte el link solamente a través de ahí y por tu correo electrónico. Te vamos a mandar correo y WhatsApp. Revisa muy bien en cuanto te registres. Revisa muy bien que te llegue un correo de confirmación. Te va a llegar seguramente a tu bandeja principal o a la de notificaciones o a la de promociones o a la de no deseados spam. Revisa todos, todos, pero de que te llegue a te llegue. ¿OK? Hay alguien que dice, no me llegó. Revisa el spam. Ah, ya me llegó. Gracias. Pues revisa todas, todas, todas. Amigos, dice, mira, dice Jael Bautista, hoy ocupé una de las que mencionaste. Hoy ocupaste una de estas o una de las otras que te he enseñado. Dice, buenísimo. Ahí está. Excelente. Lápiz y papel. Dice, lápiz y papel, agüita y chocolate. Eso, Luis Enrique, buenísimo. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias por estar aquí. Espero que esta información les sea de alto poder, que te ayude a incrementar tus ventas. Por supuesto, utilízalas, que utilízalas de manera ética, ¿OK? Y honesta. Hazlo. Hazlo así y hazlo ya. Y recuerda que tú y yo estamos conectados. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la tarde, ¿OK? Horario de la Ciudad de México. Textos que venden. El webinario. Chao, chao.